El trabajo e imaginación de aproximadamente 18 adultos mayores que integran las clases de manualidades en el Centro Vida, se mostró a la comunidad a través de la segunda exposición Manos Creativas. Este año se trabajaron diferentes técnicas como lo fue macramé, bordado, crochet, puntillismo, pintura acrílica, diferentes técnicas de Navidad. Algo a resaltar es que estas obras son el resultado de aprendizajes compartidos entre las mismas compañeras, cada una tiene su talento en determinado arte y durante las clases se tiene la oportunidad de intercambiar esos conocimientos, promoviendo la inclusión. Primero que todo fue una satisfacción muy grande y en este momento soy una de las personas más orgullosas, yo creo, porque tenemos una exposición divina. Tanto compartí con ellas, aprendí también de ellas y la idea es que cada una comparta también sus conocimientos y pues para mí eso es un sueño hecho realidad. Me gusta el grupo, el muñeco, el mío, el yoyito, el mío, eso. Procesos que se realizan en el municipio que permiten no olvidar esas tradiciones de los abuelos, las valiosas técnicas de antaño que le dan vida y color al hogar y otros espacios a través de cada una de las artesanías.